Dice, una pequeña pelota de plástico de 2 gramos se encuentra suspendida en un hilo en un seno de un campo eléctrico uniforme de 1 por 5, tal y como se indican las figuras. Vamos a ver. Yo tengo una cuerdecita. Tengo una carga eléctrica, porque si no tuviera carga eléctrica no se doblaría. Tengo un campo que va para acá. El campo eléctrico siempre va de las cargas positivas a las negativas. Aquí lo representan con una placa. Entonces, dicen que el campo tiene una magnitud de 1 por 10 elevado a 5. Si la pelota se encuentra en equilibrio cuando el hilo forma un ángulo de 15 grados, dice que está en equilibrio. ¿Qué crees que me van a preguntar? La masa igual a 2 gramos. ¿Qué me van a preguntar? La carga de la pelota, que es lo único que no sé. ¿Qué fuerzas actúan sobre la pelota? La tensión de la cuerda, el peso y el campo eléctrico. Voy a ponerle... Entonces, como en todos los problemas de fuerza, descompongo esta. Y planteo dos ejes, ¿vale? En el eje X, la fuerza E menos la tensión en X es igual a 0, porque está en equilibrio la aceleración en 0. Y en el otro, la tensión Y menos el peso es igual a 0. ¿Vale? La tensión en Y, si este ángulo es 15, este ángulo es 15. Y la tensión en Y sería el coseno, ¿no? Porque es el que toca el ángulo. ¿Vale? O sea que T por el coseno de 15 menos la masa... Por la gravedad es igual a 0. ¿Vale? Y de aquí puedes despejar la tensión. Da 0,0203 N. Y ya puedo sacar la carga. Porque la fuerza eléctrica, ¿qué fórmula tiene? La fuerza eléctrica. Es la carga por el campo. ¿Vale? Entonces, la carga, que es lo que no sé, por el campo, que sí lo sé. Y ya puedo despejar la Q. Ese extraño momento, cuando no te da resulte, te das cuenta que es que la calculadora la tenía en radianes. Son modelos. Son modelos. Son modelos. Son modelos. Son modelos. Son modelos. Gracias por ver el video